hola amigas cómo están sean bienvenidas a un vídeo más mi nombre es ale por si es la primera vez que estás pasando por aquí en el vídeo de hoy quiero compartir de una limpieza por toda mi casa aunque la verdad no estaba al 100 no me sentía con muchos ánimos para estar haciendo limpieza y pues ustedes saben que una como mamá no se puede dar el lujo de enfermarnos porque pues tenemos que estar atendiendo a la familia aunque la verdad pues si me siento con suerte porque soy mamá 24 7 y pues venía y hacía una cosa iba y me sentaba o ya me venía a hacer otra cosa y pues así me andaba y es que déjenme les cuento que nos estuvimos enfermando comimos algo que no estaba en buen estado y como les comento pues si me siento con suerte porque pues yo por lo menos me quedo aquí en casa si me siento mal pues pues ya me recuesto y pues mi esposo no mi esposo pues tiene que seguir trabajando él trabaja por su cuenta así que sí o sí él tiene que salir para pues ahora sí que para poder sostener esta casa y pues todos estos días hemos estado comiendo calditos sopitas de verduras en esta ocasión me puse a cocinar un caldito de res no puede conseguir muchas verduras así que solamente van a llevar muy poquitas porque pues salía una frutería que está aquí cerca de mi casa y pues si me faltó como que ponerle el chayote este entonces pues nada más va a llevar pues que zanahoria la papa la calabaza y elotes porque pues nos encantan mucho los elotes y pues les digo pues ya ya más o menos ahí andamos saliendo ya lo bueno que los niños ya están yendo nuevamente a la escuela que pues la verdad eso es lo que también este pues me preocupaba mucho porque si faltaron mucho así que en el vídeo de hoy les estaré mostrando una limpieza no tan profunda pero sí que quede bien hecha y y y y y y hoy no amaneció tan desorganizada la casa sobre todo aquí en la recámara de mis hijos que es la que se desordenan mucho más rápido ya ahorita ellos estaban aquí en la casa ya habían llegado de la escuela ya se habían cambiado siempre me dejan el uniforme arriba de las literas ya nada más yo paso a guardarlo si es que está limpio y si no pues a a meterlo a lavar mi hija me estuvo ayudando a atender las camas de la litera antes de irse a la secundaria porque ella está en el turno de la tarde y pues ya nada más yo paso a estarla ordenando como a mí me gusta y pues a barrer y a trapear porque eso sí amigas la trapeada no la no la hice el día de ayer y la verdad que el piso si estaba algo sucio y Gracias por ver el video. El día de ayer estuve lavando una tanda de ropa y la verdad cuando se secó nada más vine y laventé, no la estuve guardando, así que ahorita pues ya voy a estar aprovechando para doblarla, guardarla, aunque la verdad esta es una de las tareas de las que menos me gusta hacer, pero pues bueno, si necesitamos estarla guardando porque la verdad ya se está arrugando mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a barrer la poquita de basura que quedó al patio. Como quiera ahorita voy a estar saliendo a barrerlo porque tengo pues desde que me enfermé casi toda la semana que no he salido a barrerlo y pues si hay bastante tierra acumulada porque estuve haciendo mucho aire y pues ya también voy a comenzar a guardar los poquitos de trastes ya también para servirles de comer a los niños porque ya tienen hambre. Y también ya no les estuve grabando que estuve haciendo un poquito de arroz para estar acompañando el caldito. ¡Gracias! 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 Y ya en lo que mis hijos están comiendo. Yo me voy a salir de una vez aquí al patio a estarlo barriendo a sacar cosas que ya no voy a utilizar como este fácil mop que la verdad sí me duró bastante. Sí le di buen uso pero ya la verdad ya no da más este trapeador ya no gira también la tina bueno desde un principio la tina nunca me gustó porque al cargarla se iba para para los lados y se me tiraba el agua. Y pues yo ahorita voy a estar comiendo en lo que llegan mi esposo y mi hija porque bueno el cielo se está nublando al parecer va a llover así que yo necesito barrer toda la tierra que está aquí porque si no se va a hacer mucho este lodo bueno no lodo pero si se me queda la tierra muy pegada así que pues bueno de una vez a comenzar a limpiar. ¡Gracias! Voy a quitar todas las horquillas de los tendederos porque siempre se me olvidan y pues esas ya ven que se van tostando con el sol entonces pues de una vez ya las voy a estar quitando. También voy a estar limpiando el tallador porque también ya está súper sucio está al revés amigas porque no está instalado y si me lo ponen como va pues al momento de estar yo tallando se me mueve mucho porque pues no está fijo. Y es que se puso por mientras aquí porque están las llaves del agua pero más adelante si me gustaría cambiarlo hacia la esquina pero pues tendríamos que mover las tuberías del agua hacer un desagüe y lo más importante que me hagan un techo así que pues ya eso sería más adelante que la verdad hago changuitos porque pronto se me haga. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a aprovechar para estar lavando este bote que la verdad pues como ya no lo utilizo pues ahí se está haciendo feo hasta ya está perdiendo el color por el sol entonces pues bueno lo voy a estar lavando y pues estarlo aprovechando en algo ya sea estar guardando ropa o a lo mejor igual les cambio los juguetes a los chiquillos aquí porque está más más ancho así que pues bueno ahorita voy a checar en qué lo voy a utilizar pero por mientras pues de una vez a estarlo lavando porque pues también está bien bien polvoso ¡Gracias! Y ya por último amigas voy a estar lavando el trapeador porque este tipo de trapeadores se van haciendo muy feitos y no tiene mucho que lo compré así que pues lo quiero estar lavando y pues ya también ponerme a trapear también ya estuvieron llegando mi esposo y mi hija así que pues les dije que me estuvieran esperando para pues estar terminando de trapear y ahora sí ya sentarnos a comer ¡Gracias! 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 Y este es todo por el video de hoy les agradezco muchísimo por haberme estado acompañando si les gustó este video regálenme un lindo like que eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido les mando muchas bendiciones y nos vemos en un siguiente video